Este mensaje va para toda la gente que tiene toda esa fe y esa fuerza en su espíritu, en su alma y que le pide a la Virgencita de Guadalupe y a Dios nuestro Señor Jesucristo único, Señor Amo del Universo que las elecciones se compongan. Sigan rezando. Dios no existe. Lo que significa que si tú no te mueves, las cosas no van a pasar. No va a haber ningún milagro para transparentar ninguna elección y no va a ser por milagro que se gane una elección para liberar al país. El cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.